Soma Music Group presenta El concierto más esperado del año Soda Sinfónico Presentándose este sábado 7 de marzo en el Teatro de la Paz Dos funciones 7 y 930 Banda de Rock Dynamo Acompañada de Orquesta Sinfónica Ven a revivir los mejores temas de esta legendaria banda Boletos en taquillas del teatro Informes al 811 99 55 Soma Music Group Gracias por ver el video